Hola amigos, nuevamente con ustedes, Albert, de la agencia de viajes Perú VIP de la ciudad de Cusco. Bueno, este video lo hemos elaborado para mostrarles qué ropa llevar para visitar Cusco y Machu Picchu, es decir, qué empacar para la visita a nuestra ciudad. ¿Ok? Antes de empezar con el video, pues no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que estamos subiendo videos interesantes semanalmente. Ya saben que el WhatsApp corporativo que dejamos en la descripción del video estamos respondiéndolo las 24 horas del día. Y no dejen de activar esta campanita que ven en la parte superior de nuestro canal de YouTube para poder recibir las notificaciones cada vez que nosotros subimos un video hacia lo que es nuestro canal. ¿Ok? Listo, para poder detallar qué ropa llevar para visitar Cusco y Machu Picchu, sí o sí debemos responder una pregunta muy importante y es, ¿es muy variado el clima en Cusco? Sí, amigos, efectivamente el clima en Cusco es muy variado y está marcado en dos épocas, época de lluvias y época de secas. Época de lluvias, mes de diciembre al mes de abril, bueno, inicios de abril, y época de secas, los demás meses que sobran. ¿Ok? Entonces, para cada época, pues hay que llevar un tipo de ropa distinto, ¿no? Pero, bueno, lo vamos a detallar. Si desean pueden parar el video para poder ver este tipo de ropa que se debe llevar. Ahí lo que tenemos anotado. Pero ahora les vamos a mostrar con algunas fotografías qué es lo que esencialmente deben llevar hacia lo que es Cusco y Machu Picchu. Primero, una mochila de día, así es, una mochila de día, el cual te sirva para visitar o hacer los recorridos turísticos día por día. Y si es impermeable o tiene la capa protectora, mucho mejor. Uno no sabe qué día pueda llover en Cusco o qué día pueda estar distinto el clima, ¿no? Entonces, es muy recomendable que tengan una mochila así como esta para que ustedes hagan el recorrido hacia lo que es nuestra ciudad. También les recomiendo que lleven un buen pantalón de trekking, ¿no? Estos impermeables que son muy buenos y además son térmicos algunos. Bueno, si tienen una de una característica similar, es muy recomendable que lleven uno de estos para hacer las visitas turísticas a nuestra ciudad. Si tienen para sacar la bota, mucho mejor, ¿no? Si están haciendo un poco de calor, pues quitan la bota y si está haciendo, pues, bastante frío, pues le vuelven a poner, ¿no? Entonces, un pantalón como este, muy recomendable, no debe faltar en tu maleta de viaje hacia Cusco. Unos buenos zapatos de trekking. Amigos, aparte que ustedes llevan un par de zapatos adicionales, no sé, para salir en la noche tal vez. Siempre para los recorridos turísticos, yo les recomiendo que lleven estos zapatos de trekking. Si son impermeables y tienen esos cocos en la planta, son mucho mejor. Por favor, tengan en cuenta que los diferentes atractivos turísticos que tenemos en toda la región, los cuales ustedes visitan, los terrenos son a veces muy agrestes, inclusive en Machu Picchu, por ser zona rocosa, pues a veces tiende a haber algunos resbalones en caso de que el terreno esté húmedo. Entonces, un buen zapato como este, impermeable, que no pase la lluvia, es muy importante. Y si ustedes viajan en época de lluvias, este no debe faltar, este zapato, en tu maleta de viaje. Puesto que, imagínate que si ustedes están haciendo un recorrido turístico y llueve de un momento a otro, pues se mojan los zapatos y podría perjudicarte en el desarrollo normal de tu visita hacia lo que es nuestra ciudad. Les recomiendo también que lleven un buen polo, manga larga, el cual te va a servir para visitar los diferentes atractivos turísticos. ¿Por qué les digo manga larga? También pueden traer algunos de manga corta, ¿no? Un par. Pero uno de manga larga, porque en Cusco, en las horas de bastante sol, que es al mediodía, pues normalmente la piel tiende a estar a la intemperie. Entonces, lo recomendable es estar lo más protegido posible. Si es manga larga, pues vas a evitar que el sol te queme, ¿no? Y para llevar a Machu Picchu, también un polo así de estos y un pantalón largo, obviamente, porque en Machu Picchu hace bastante calor, normalmente al mediodía, y lo que pasa acá es que hay también insectos, ¿ya? Entonces, aparte que llevas tu repelente contra insectos y todo esto, un polo de manga larga para que no tengas problemas de picazones, ¿ya? Entonces, siempre tiene que estar uno de estos en tu maleta de viajes. Una casaca abrigadora, así como esta, para las noches de frío que tenemos en Cusco y para las madrugadas de frío también, que son muy, bueno, temperaturas muy bajas en nuestra ciudad. No debe faltar en tu mochila de viajes. Aparte de esto, unos buenos lentes de sol, la radiación acá en Cusco y en Machu Picchu es muy fuerte, aparte que los terrenos son pedregosos, bueno, refleja bastante y daña a veces lo que es la vista. Entonces, unos buenos lentes de sol, te conviene que los traigas. También un buen gorro de lana para protegerte del frío por las noches, un gorro para protegerte del sol, ¿no? Durante los recorridos turísticos. Si tienen los guantes, ¿no? Para el frío, también les recomiendo que lleven. Y también un poncho para lluvias. Si ustedes viajan en los meses de temporada de lluvias, pues esto no tiene que faltar en tu mochila. Algunos de estos accesorios, amigos, los puedes encontrar en la ciudad de Cusco. Pero para aquellos viajeros eternos que ya tienen todos estos aditamentos, ¿no? En su maleta de viajes, pues les recomiendo que no deben faltar estos como prioridad. ¿Ok? Listo. Aparte de esto, amigos, pues dentro de tu maleta de viajes tiene que ver algunos accesorios básicos y algunos accesorios de higiene personal. ¿No? Entonces, acá los detallamos, acá en el video les recomiendo que lo paren para que ustedes no olviden esos accesorios que ustedes tienen que traer, pues dentro de sus maletas para la ciudad de Cusco. Por ejemplo, algunos accesorios básicos como, pues, un repelente contra los insectos, protector para labios, algunos aditamentos electrónicos como una cámara fotográfica, baterías extra, eso también no tiene que faltar. Y, pues, los accesorios de higiene personal, como son los desodorantes, unas buenas sandalias, siempre, ¿no? Etcétera, etcétera. Tampoco tienen que faltar dentro de tu maleta de viajes. Ahí les dejo, pues, en el video. Lo pueden parar para que ustedes puedan revisar. Listo, amigos. En todo caso, esto sería todo lo recomendable que ustedes tienen que traer para su visita a la ciudad de Cusco y Machu Picchu, perdón, como prioridad. Cualquier duda o consulta solamente nos escriben a través del WhatsApp corporativo que dejamos en la descripción. Los correos también se responden de manera inmediata. Los tours y paquetes promocionales los dejamos en la descripción del video. No dejen de suscribirse, amigos, y que tengan un buen día. Hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.